...haciendo Hale Soul Sister y nosotros queremos saber en qué andan, amigos. 11, 68, 61, 104, 3. Marian, querido, además del Mundial, por supuesto en Argentina, sigue el fútbol y sigue del fútbol bueno, ¿no? ¿Se viene una gran final del ascenso? Sí, Martín, se puede decir que hoy se cierra formalmente la temporada del fútbol argentino. Se va a jugar la final de la categoría C, pero también la final de lo que es el reducido de la primera B nacional entre Instituto, que va a recibir en su estadio de Alta Córdoba, a Estudiantes de Buenos Aires, un estadio que va a estar repleto con 26.000 hinchas de la gloria que quieren volver a primera división. Hace 14 años que Instituto no está en primera y quiere acompañar a Belgrano, que ya fue campeón de la primera B nacional, y subir a primera división donde ya está Talleres de hace varios años, en un muy buen momento del fútbol cordobés, porque Racing de Córdoba, el otro equipo importante de la provincia, ganó el ascenso y va a jugar el próximo año en la B nacional. Pero es turno de hablar de esa final que se va a jugar hoy a partir de las 20.10, Martín, televisado por Taze Sports, recordemos en la ida que se jugó hace una semana en caseros, empataron 0 a 0 y de persistir otro empate esta noche, el ascenso va a ser por Instituto por ventaja deportiva, como terminó segundo en la tabla final de posiciones de la B nacional atrás de Belgrano, de persistir otra vez el empate hoy. Sea cual sea el resultado, Instituto va a dar la vuelta y va a volver a la primera división, donde hace 14 años que no está, y Estudiante de Buenos Aires quiere dar el golpe, un equipo que llegó a esta instancia dejando a muchos pesados en el camino y sorprendiendo a propios y extraños, y también quiere volver a la primera división. Hace 44 años, Martín, que Estudiante no está en primera, la última vez que jugó fue en el año 1978, por eso dos equipos con pasado en primera división, hoy van a dirimir quién va a acompañar a Belgrano y va a jugar el próximo año en la Liga Profesional. Lo hablamos el fin de semana pasado, pero qué momento extraordinario del fútbol en Córdoba, ¿no? Claro, lo que decíamos, ¿no? Talleres en primera, jugando el próximo año en la Copa Internacional, el ascenso de Belgrano, campeón, hoy se puede dar los institutos y le gana el reducido finalmente a Estudiantes, Racing de Córdoba, que venía de varios años peleando el Federal A, por fin se le dio el ascenso y va a jugar el próximo año en la B nacional, nosotros que peinamos cana nos acordamos de los viejos torneos nacionales allá por la década del 80, donde los cuatro animaban esos torneos, ¿no? Talleres, Belgrano, Instituto y Racing. Bueno, hoy tenés dos en primera, un tercero, que si hoy logra el ascenso lo va a estar el próximo año, y un Racing de Córdoba que vuelve a la segunda categoría, ¿no? Por eso un gran momento del fútbol cordobés. Me lo imagino a Dybala nervioso en la concentración hincha de Instituto esperando el resultado, ¿no? Porque me parece que les coincide justo con un horario de entrenamiento, pero bastante pendiente de lo que va a pasar, ¿no? Y no, va a estar durmiendo, porque el partido es a las 20 de acá, o sea, que son las 2 de la mañana, allá donde están ustedes, pero imagino que no va a dormir Paulo Dybala. Ah, las 20, ok, ok. Claro, claro, las 20 horas de nuestro país, las 2 de la mañana allá en Doha, pero uno imagina que Dybala esta noche no va a dormir, se va a quedar despierto, esperando a ver si su instituto, el equipo donde se formó, donde salió, donde debutó en primera división antes de viajar a Europa, finalmente logra este tan ansiado ascenso después de 14 años. Bueno, viste que la técnica está saliendo perfecto, que estamos muy bien al aire de acá, desde Doha, y que no hay nada de delay, el que tiene delay soy yo, porque todavía estoy con el horario de Argentina, no entiendo si son las 20 y si son las 2 de la mañana acá. Y sí, pasa. Te puedo explicar lo difícil que es, Marian. Lo viví, Martín, lo viví. Es el fútbol argentino, ¿te parece? Sí, sí, claro, lo viví. Te digo, viajé 4 veces al otro lado del mundo, entre Australia, China y Japón, y es terrible lo que se sufre. Y prepárate para cuando vuelvas, ¿eh? Porque esto no es nada. A la ida se banca bastante bien, te acostumbras rápido. Cuando volvés, tardás una semana en acostumbrarte de nuevo a los horarios nuestros. Vamos a hacer un repaso rápido de la actualidad de los 5 grandes del fútbol argentino. Si te parece, bueno, se espera novedad esta semana en cuanto a la renovación de Hugo Ibarra para seguir al frente de Boca. Recordemos, se le venció el contrato al entrenador, que fue en principio puesto de manera interina para terminar este año, y ahora se espera que se le renueve el contrato. Está todo dado para que así sea. Por lo menos eso es lo que se habla en el mundo de Boca, que la próxima semana se va a confirmar la renovación del negro Ibarra. Martín de Michele ya fue presentado como entrenador de River, en reemplazo de Marcelo Gallardo. Recordemos, está de vacaciones el plantel millonario, y el próximo 12 de diciembre va a volver a los entrenamientos. Es un de Michele que ya confirmó su cuerpo técnico, va a estar acompañado, como veníamos contando acá en Urbana Play Club, por Germán Lux y Javier Pinola. Los profes van a ser Flavio Pérez y Diego... Importante aclarar que Germán Lux va a estar, pero no como entrenador de arqueros, sino como estudiante de campo. Exactamente, Alejandro Sacón es el que va a ocupar el lugar de entrenador de arquero. Ese es el cuerpo técnico de Martín de Michele, que obviamente no se toma vacaciones, que está recorriendo todas las instalaciones, terminando de definir un montón de cuestiones, y preparando todo para que el 12 de diciembre, el equipo vuelva a hacer la pretemporada. El otro que confirmó hace una semana el entrenador, es Independiente. Recordemos a Gabriel Stilitano, ex ayudante de Holland, cuando estuvo al mando del Rojo de Avellaneda, que ya fue anunciado hace una semana como entrenador, y este jueves en el Estadio Libertadores de América, va a ser presentado formalmente, para también arrancar con los entrenamientos a partir de diciembre. Las buenas noticias por el lado de Racing, que terminó el año de la mejor manera con el título del Trofeo de Campeones, es que fueron operados con éxito, tanto Lionel Miranda, de la lesión ligamentaria que sufrió en la rodilla izquierda, en ese partido precisamente frente a Boca, como así también Nicolás Oroz, de una hernia inguinal bilateral, así que los dos jugadores pasaron por el quirófano, salió bien la operación, Miranda va a estar mucho más tiempo, obviamente en recuperación, se espera unos ocho meses, el caso Oroz es distinto, se espera que esté para empezar allá por enero del próximo año. Y por último, tu club, San Lorenzo, que es el único, Martín, vos sabés que San Lorenzo es el único club de primera edición, que sigue entrenando, el gallego Insúa decidió, al revés de todo lo demás, que le dieron vacaciones al plantel, cuando terminó el campeonato, y vuelven en diciembre a la pretemporada, bueno, el gallego dijo, no, vamos a hacer al revés, lo voy a seguir entrenando durante noviembre, les doy descanso en diciembre, y en enero retomamos, por eso sigue entrenando en el ciclón, y ayer en un nuevo amistoso con un equipo del ascenso, le ganó 2 a 0 a Tristán Suárez, el equipo de gallego Insúa, que todavía le queda una semana de entrenamientos, y después sí va a empezar el descanso, que te digo, si me das a opinar, me gusta más lo que hizo San Lorenzo, que lo que va a hacer el resto de los clubes, porque hay que tener dos meses a los jugadores entrenando, sin competencia oficial, por eso me parece que lo que hizo Insúa, de continuar, descansar un mes en diciembre, retomar en enero, y a fin de enero empezar a jugar, me parece lo mejor, pero bueno, el resto de los clubes decían lo contrario, y todos están de vacaciones. Excelente, toda la información de los 5 grandes de la mano, que más sabe de fútbol argentino, ni más ni menos que Marenito Almada, seguimos con más música, en la mañana de Urbana Play Club, edición mundial, estamos desde Doha, y lo que suena estreno, estreno, así se dice, haciendo Dance Script, lamentablemente, no está Sofía María Martínez, que sabe perfectamente este tema, y que lo canta más o menos así, amigos, bienvenidos, esta es la mañana de Urbana Play Club, en el mundillo.